Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos de nuevo en este año 2021, esperando que sus fiestas hayan sido llenas de amor, llenas de felicidad y de alegría. Este año, acuérdense que es el año del mentalismo, el año de la creación, para que empiecen a crear realmente su futuro. No piensan en él, créenlo. Fíjense, el Arcángel Uriel te ayuda a cumplir con tu misión de vida. Así es que a todos aquellos que se preguntan, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo llevar este año? Después de haber hecho el ritual, de haber terminado de intencionar todo lo que desean crear en este año, enfóquense en algo. Yo los invito a que se enfoquen en la abundancia, en la prosperidad en su vida, porque dentro de la abundancia está la salud, el amor. Pídenle al Arcángel Uriel que les ayude a seguir el camino correcto, que los ponga siempre en el lugar perfecto con las personas indicadas y que las personas que no correspondan para que tú sigas cumpliendo con tu camino se alejen de la manera más amorosa y sencilla. Es un año de desapego. Recuerden, no hay que estar apegado tanto a las cosas materiales ni a las personas. Hay que aprender a ser feliz con lo que somos y con lo que tenemos, siempre aspirando a algo mejor, pero lo que sea necesario para tu evolución. Vamos a ver qué mensaje tienen nuestros ángeles para empezar el día de la manera equilibrada, amorosa, llenos de luz. Y el mensaje es el siguiente. Arcángel Chamuel, es el arcángel del amor. Enfócate en dejar lo mejor de tu esencia de amor en todo lo que hagas. Nos está invitando a que todo lo que hagamos lo hagas con amor. Cuando tú vayas a cocinar, que vayas a realizar algún trabajo en tu empresa, estar con tus hijos, hazlo con amor. Enfócate en el amor. Acuérdense que estamos en la era de acuario, que es la era del amor incondicional. Dice, enfócate en dejar lo mejor de tu esencia de amor en todo lo que hagas. Y lo que necesites llegará por añadidura. Cuando tú actúas con amor y desde el amor, todo es más sencillo y más fácil. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos. Y de corazón te deseo que este año, este mes de enero, sea increíblemente maravilloso. Que dejes atrás todo lo que viviste y que reconozcas ese aprendizaje. Yo soy Cintia Ramírez, angelóloga cuántica angelical y coach espiritual. Gracias por estar aquí. Sonría siempre. La vida es maravillosa.